Hola chicos, vamos a descubrir con mayor detalle qué es un campo semántico. ¿De acuerdo? Esta imagen te da una pista, ¿verdad? Tenemos lo que es un pez y tenemos varias palabras relacionadas con peces, mares y cosas similares, ¿verdad? ¿Por qué? Hombre, la respuesta la sabes. Un campo semántico es un grupo de palabras que tienen algo que ver. En este caso, porque pertenecen a una misma categoría gramatical, por ejemplo, todos los sustantivos, o todos los verbos, o todos los adjetivos, ¿vale? Y que comparten un mismo significado básico, ¿de acuerdo? Tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical, todos sustantivos, todos adjetivos, y además tienen que tener el mismo significado básico, ¿vale? Es decir, que estén relacionados con el tema. Los campos semánticos pueden ser de dos tipos. Campos semánticos abiertos y campos semánticos cerrados. ¿Abierto? ¿Qué crees que será? Que la cantidad de elementos de la lista puede ser casi infinita. Bueno, más que casi infinita, tampoco exageremos, es que es difícil de contar. Por ejemplo, un campo semántico abierto serían colores. Y es que hay centenas y millares de colores, ¿vale? O un campo semántico abierto podrían ser prendas de ropa. Porque mira que hay tipos de prendas de ropa, para hombre y para mujer, ¿vale? Y los campos semánticos cerrados, los que tienen un número finito, contado, de elementos. Por ejemplo, meses del año, sabemos que son doce. Ni siete, ni infinitos. Doce. ¿Y días de la semana? Siete. Sencillo, ¿verdad? Campo semántico abierto, no sabemos la cantidad de elementos que tiene. ¿Campo semántico cerrado? Pues sí que tenemos una lista con esos elementos contados. Y mira, yo lo que te animaría es que practicaras con esta actividad que tenemos en la descripción del vídeo, ¿vale? Elige a qué campo semántico pertenecen estas palabras. Y tenemos lazarillo, meteorito, asturiano, libia, dulcinea... Y aquí, en lo que es el desplegable, de cada uno te aparecerían distintos campos semánticos. ¿Te animas a intentar conseguir lo perfecto? Mira, yo te dejo tiempo para que lo hagas y luego en los comentarios del vídeo me indicas qué tal te ha salido, ¿vale? Y recuerda, si te equivocas, no te preocupes. Lo importante es ir mejorando día a día, ¿vale? Repasamos. Los campos semánticos hacen relación a palabras de una misma categoría gramatical, como sustantivos, adjetivos, ¿de acuerdo? Todos que sean iguales y que hablen sobre un tema en concreto. Los campos semánticos pueden ser abiertos, no sabemos la cantidad de elementos que hay sobre ese tema, o pueden ser cerrados. Hay una cantidad concreta y limitada de elementos. Por ejemplo, meses del año, que sabemos que hay 12. ¿Vale? Venga. Practica con el juego de antes, que lo tienes en la descripción. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!